¡Muchas gracias por el sábado de la cruz! ¡Que se escuche bien el fuerte! Con el brillante, perdóname ¡Muchas gracias por ver el sábado de la cruz! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Padre bendicido, Dios Padre, que me vienes los dos, por esa belleza. Eso dura solo un tiempo, que me vienes los dos, por esa belleza. Necesitas mis besos, y que este amor no se sienta. Se borran los ojos, y se vienen los deseos. Probablemente, que esto solo está en mi vida, y todo lo que sea. Se borran los ojos, y que este amor no se sienta. De todos los ojos, y que este amor no se sienta. No seas como un hombre, y que esto solo está en mi vida, y que este amor no se sienta. No, 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 no. Amablemente, solo se ha hecho un tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis veces Y que este amor no se hace tan bien Yo sigo largos momentos Y se vian tantas veces Todo quien te olvidó es eso Trata de ver que esto solo está en mi mente Y todo lo que es eso